Si no hay nombre sigue en tu boca, vas a lamentar que sea así Como yo solo hay poca, sé que te vas a arrepentir Así que ti, ti, cara, apúntame, ti, cara Que no seas de pala, si no querés cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que dime, dijeron Niki, no te altere, no te conviene Se ve que querés que las ideas le ordenen Sabes cómo son, tengo el say, tengo el tone Y yo quiero intentar la copia, son de foo Y ahora los fake, ¿dónde están? Yo no les creo Porque les dije bye bye Yo no los veo En mi radar ya no están Los mato luego Porque ninguno es real Mirándole Quiero lo que tengo, baby, salte de esa luz Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud Dime tú, dime tú Así que ti, ti, para, apúntame, ti, para Que no seas de pala, si no querés cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, ti, para Estamos viéndonos en otro plano Right now, pa' usted no hay time Como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la esquina, acá se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premios, pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto No existiría a mí lo si viese que dice el reto Sé bien quién es real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no pa' sacarme ningún chete, fuck Quiero que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud Dime tú, dime tú, eh Así que ti, ti, para, apúntame, ti, para Así que ti, ti, para, apúntame, ti, para Que no seas de pala, si no querés cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, ti, para Ti, ti, para, apúntame, ti, para Que no seas de pala, si no cara a cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, ti, para Estoy de frente, así que ti, para